...mundial de clubs y podrá ganar su quinto título en 2017. O como yo lo llamo, la quinta corona, give me five. Que se preparen para el clásico. Pues precisamente hoy se está jugando otro clásico, en este caso de baloncesto, porque en la Euroliga el Real Madrid juega en estos momentos frente al Barcelona, con el resultado 31-24. Están jugando ahora mismo el segundo cuarto. Y os iremos informando a lo largo del programa de cómo vayan las cosas en el Wissing Center. No os lo perdáis, que empezamos. El Mundialito es el peor torneo que ha hecho. El Real Madrid está en la final del Mundial de Clubes. Esperemos que el partido no sea tan coñazo como el que hemos visto hoy. Pero la taberna lo desmerece. Y aunque algunos no se aclaran... Hoy disfrutamos del partido de vuelta de la Copa, de la final de la Copa... Con el nombre de los torneos... Disputan el club de la Copa, que he dicho. Lo aprovechan para criticar. La broma es el Madrid. Aunque la retraten... Yo a Bale no lo volvería a poner en el 11 titular del Real Madrid nunca. Nunca. Hoy la resaca del Mundial de Clubes... ...en 90 minutos. Bienvenidos a 90 Minuti, un programa en el que nos gusta. Está tanto el fútbol que cuando nos casamos no damos el sí quiero, damos el sí. Y la que sí quiere hacer un programón es mi compañera Graciela Álvarez Lobo. Buenas noches. Claro que sí, Miki. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? El sábado a las 6 de la tarde el Real Madrid afrontará la final del Mundial de Clubes por segundo año consecutivo. Esta vez ante el gremio de Porto Alegre. Bueno, Porto Alegre de momento. El sábado por la noche va a ser el gremio de Porto Triste. A ver, un poco de prudencia, Miki, que primero hay que jugar el partido, por favor. Bueno, es una final y es el Madrid de Zidane. Cuando juntas esos dos factores el resultado siempre es el mismo. Victoria. Es como si juntas comida y gratis, que el resultado es una cola. O si juntas coche y lavado, que el resultado es lluvia. O café y cigarro. Vale, 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 lo hemos pillado, Miki, de verdad. Es verdad que al Madrid le suelen... Bueno, sí, se le van bien las finales y más aún con el regreso de Gareth Bale, que ayer volvió por todo lo alto. Fue entrar y marcar. Bale volvió a lo grande. Su impacto, decisivo, salió al campo en el minuto 88 segundos. En ese mismo minuto, pero en el segundo 52, decidió el partido. Apenas 44 segundos, apenas. Un toque de balón para darle la razón a Zidane. Orgulloso el galés y enloquecido el banquillo. Su abrazo con el capitán, significativo. Cristiano le sacó una sonrisa con una confesión. Bale dejó huella. Demostró haber recobrado la confianza. A nueve días para el clásico, Gareth Bale solo puede prometer trabajo duro. Después de balón y en el balón para llegar a donde necesito estar. ¡Qué grande Bale! En 30 segundos ha tapado más bocas que una mascarilla. Igual no empiezan a usar los dentistas, no te digo más. Lo cierto es que con él el equipo aún es mejor y eso lo saben todos sus compañeros. Bueno, pues se define lo que es Bale, un jugador fantástico. Ya está con nosotros para ayudar. Hoy lo hemos visto con un gol que significa mucho para nosotros y que Bale esté al 100% es muy bueno para nosotros. Esto significa mucho para él. Van a darle extra confianza y muy contento por él. Me alegro mucho por él porque es un jugador importantísimo para nosotros. Tiene una calidad importantísima y estoy muy feliz por él. Obviamente es genial obtener el gol, pero la cosa más importante es que ganamos y estamos en la final. Nosotros merecemos nuestra victoria, pasar a la final y estoy yo contento con el partido de todos. Ojo que vuelve el expreso y como el buen café a los demás les quita el sueño. Los rivales no van a pegar, ojo. Y otro de los protagonistas de la tarde fue Luka Modric. El croata cuajó un gran encuentro que le sirvió para ser reconocido como el mejor jugador del partido. Luka Modric, que deja la afronta, ahí recibe a Modric, Modric que la pega. ¡Anda, el portero! ¡Ah, qué bueno Modric! Luka Modric, el mejor de Modric. Vaya partido Modric. Malón que ir para el pecho, ahí está el disparo de Luka Modric, saca el portero. Juega Modric, Modric desplata para Iscois, luego para Lukita, Lukita que separa el recorte. Cuidado para el ataque ahora de Luka Modric, Modric mete nueve. ¡Llévalo! ¡Ay, cari, 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 cari! ¡Al polo! ¡Qué increíble! Vaya participado por el cirujano, Don Luka Modric. Modric, Modric mete cuidadores para Modric. ¡Gol! Modric abre la lata, mira de un poder alianza, encuentra al portugués. Es el mejor de hoy, el paro es fundamental en todo. Es que no me extraña que le den el MVP, porque le va como anillo al dedo. MVP, Modric vale por 10. Modric ve pases imposibles. Modric viene petándolo. Modric va a pulir a porteros. Modric vende papayas. Bueno, este último se me ha colado. Aunque si se pone seguro que las vende. Seguro, esperamos que Modric juegue igual de bien en la final ante el gremio, porque de ganarla supondría para el Real Madrid el tercer Mundial de Clubs. Bueno, bueno, el sexto si contamos cuando era la Copa Intercontinental, que nadie más tiene tantos, los datos hay que darlos para que sea primero. Si no, no se dan. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! La Croc, cuidado, peligro, allá. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Qué bien! ¡Ya va! ¡Qué golazo del crack! ¡Gol! Está claro que somos los mejores, porque tenemos la Intercontinental y el Mundial de Clubs. Esto se nos está quedando corto. A ver quién lo está petando ahora en la Vía Láctea, que vamos a por ellos. Que preparen la Interplanetaria, que les vamos a hacer un agujero negro que van a flipar. El Mundialito es el peor torneo que hay. El Real Madrid está en la final del Mundial de Clubes. Esperemos que el partido no sea tan coñazo como el que hemos visto hoy. Pero la taberna lo desmerece. Y aunque algunos no se aclaran. Hoy disfrutamos del partido de vuelta de la Copa, de la final de la Copa. Con el nombre de los torneos. Que disputan el club de la Copa, ¿qué he dicho? Lo aprovechan para criticar. La broma es el Madrid. Aunque la retraten. Yo a Bale no lo volvería a poner en el 11 titular del Real Madrid nunca. Nunca. Hoy la resaca del Mundial de Clubes. En 90 minutos. Bueno, y recordad que en el Wissing Center, donde se está jugando ahora mismo ese partido de Euroliga, el Real Madrid va ganando 40 a 38 al Barcelona al descanso. Seguiremos informándoos de ese partido de baloncesto de Euroliga. Bueno, y decir que estamos de celebración, sí. Porque hoy, en el Estadio Santiago Bernabéu, cumple nada más y nada menos que 70 años. Anda, 70 años. Mira, para que luego digan que la gente no va a ver a los abuelos. A este cada fin de semana le visitan 80.000 personas. Eso sí, aquí a nadie le tiene que decir que se ponga Rebequita porque en el Bernabéu hay calefacción muy buena. Bueno, pues mira, esta es la foto que ha colgado el club para celebrar los 70 años de historia y todas las alegrías que hemos vivido en este estadio. Oye, ¿te has fijado? En el Bernabéu no puedes decir eso de todo esto antes era campo, porque lo sigue siendo. Bueno, pues si queréis compartir con nosotros vuestros recuerdos en este ya septuagenario, estadio, podéis enviarnos vuestras fotos en el estadio. Y recordad que estamos en Twitter en arroba90minutiRMTV porque ya somos 46.557. Fíjate, estaba pensando yo, septuagenario, menudo palabra. ¿Por qué se llama así? ¿Porque necesitas 70 años para aprenderte esa palabra? ¿Por qué? Casi. Bale fue el gran protagonista del partido de ayer y también lo es del reportaje de John Gideoy, ya que se ha publicado un estudio que lo coloca como el futbolista más rápido del mundo. Según un estudio de la BBC, la cadena de televisión o la delantera del Real Madrid cara, Bale es el jugador más rápido del planeta. ¡Tiempo! Y yo posiblemente he hecho la entradilla más rápida de todo mi récord. A ver si la cosa sigue así y me estoy yendo a casa en dos minutos. Soy un flash, mira cómo me voy de rabio. ¡Pau! 36,9 kilómetros que corre Gareth Bale, el jugador más rápido del planeta. ¿Así cómo te quedas así con la noticia ya? Es una barbaridad, ¿eh? Pasada. Pasada, sí. Mucho entrenamiento, yo, mucho entrenamiento. Es la clave, ¿verdad? Seguramente es el más rápido de la liga y posiblemente es uno de los más rápidos del mundo. Un avión, un jet. Un jet. Me encanta la... El agua, el jet de esquí. ¡Qué pasada! Jet a full. Podemos ser... Osoin, en Buenos Aires. Yo corro, pero esa barbaridad... Esa barbaridad no me acerco yo. Eso ni juntando todas las velocidades juntas, ¿verdad? De vosotros dos, ¿cuál es el rápido? Yo. Tú, ¿verdad? Claro, tú eres un poquito el cómodo. Pues... Este habla mucho. Muy bien, pues ahí van los chicos, los Benur de la calle, las cuármicas locas. Ahí se van cumpliendo sueños. Vaya, hombre, vaya, 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 recoge. Ha habido caída, ha habido caída. No pasa nada, nene, no pasa nada. O sea, que... ¡Yoy! Levantamos la bici. Vale. O sea, es que ves, es que la potencia tiene que ser con control, porque puede ser muy rápido, pero si no tienes control... ¡Cut the power! Tú eres rápido. Bueno, ahí, ahí. Dependiendo en qué cosas. También. Dependiendo para qué cosas, sí, también, es verdad. Muy bien. Y lento, ¿qué te gusta hacer lento? ¿Qué preguntas me haces? Ahí, ahí, estaba yo pensando... ¿Qué preguntas me va a ir? Estaba yo... Eh, vale, vale. La verdad que no se me ocurre nada. ¿Qué cosas hace lenta? Sí. Eso son muchas, ¿eh? Peinarse, peinarse muy lento. Le tiras, te pasa lo que a mí, que hasta que me desenredo el flequi, niño, no veas. Uy, digo, ¿qué hago? Y suelto, me lo cargo, aplico volumen. Peinarme, ducharme también. Ahí estás, ahí estás. Ducharme con la estufita y tal, a gusto. ¿Qué tardáis en tiempo, más o menos, vosotros, en descargar la furgo? En descargar todo. Bueno, vamos descargando poco a poco. A poquito, pero más o menos, en un par de minutos, si os ponéis ahí a tajo, en un par de minutos, ¿lo tenéis? Claro. Yo soy un tiro también, mira, atento a lo que hago, ¿eh? ¿Qué te parece? He ido a Burgos y he vuelto en este plano secuencia, os habéis quedado. Ah, ok, ok, me ha sorprendido, ¿eh? ¿En tu trabajo eres rápido? No, no, hay que tomarse las cosas con calma. Que no corres, vamos. No, no, no. Que no eres correcto. Espejito, espejito, dime quién es el más rápido de 90 minutitos. Tú eres una gacela, pero cuidado con hermosura, que corre hasta que se le saltan las costuras. Ya lo habéis visto, amiguito, el más rápido es hermosura, es chocada, ¿no? ¿Qué otro jugador del Real Madrid recuerdas así rápido? Otro jugador del Real Madrid, sí, Roberto Carlos era… Otro tiro. Sí, hay potencia. Sí, señor, la potencia con control siempre, no como yo, que voy por la vida a lo loco. ¿Tú en qué corres así, en qué vas rápido tú normalmente? Generalmente voy rápido con las chicas. Cuando avanzan las corro y las alcanzo generalmente, por suerte, gracias a Dios. ¡Pau! Esto es increíble. ¿Qué canción te viene y dice, me pongo esta canción y soy un flash, soy un tiro? La de Maniac. It's a maniac, maniac, I'm out there. ¡Fa, fa, 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 fa. Yo soy rápido a la hora de la tontería. ¿Te ha gustado esto? Sí, ha estado bien. Qué importante es la velocidad en la vida, amigos. Pero, ¿qué es la velocidad? Muy sencillo, es masa más aceleración. Yo me he quedado igual, yo me he quedado con lo de Bale, que es muy rápido. Homenaje a Bale, me voy con un tiro, ¿vale? ¡Pau, pau! ¡Eh! Y vamos ahora con un hombre que piensa que un canterano se dedica a sacar piedras. Y aún así es nuestro media punta, es Nacho Gómez Hermosura. Buenas noches, Graciela. Buenas noches, Miki. Para abajo. Bueno, yo os traigo una sección que bien podría haberla hecho Goya. Ah, porque está llena de retratos. Hombre, no, te lo digo, porque más de uno va a desear estar sordo. Ahí va yo. Creo que sí. Bueno, comenzamos analizando lo que ha sido la resaca de las semifinales del Mundial de Clubes. Y lo primero que hay que aclarar es este concepto, Mundial de Clubes, que parece que la prensa no lo domina demasiado. Mira, mira. Bienvenidos al decimocuarto campeonato del mundo de clubes de fútbol. Se llamó Intercontinental, se renombró como Toyota Cup y desde que FIFA amplió el abanico clasificatorio a todas sus confederaciones, pasó a denominarse Mundialito. Hoy disfrutamos del partido de vuelta de la Copa, de la final de la Copa Libertadores, que disputan el club de la Copa, ¿qué he dicho? Sudamericana. Sudamericana, Copa Sudamericana aquí en Binesports. La Libertadores ya tiene ganador, que es Gremio, que ha perdido con el Real Madrid, por cierto, por dos goles a uno. El Madrid está en la... No, perdón, con Madrid no, con el Al Chasir, es el que ha perdido con el Madrid. Gremio ganó a Libertadores y yo me estoy diciendo la picha un lío, pero vamos a seguir. Oh, genial. Este vídeo podría seguir con los periodistas diciendo, bueno, pues efectivamente no tenemos ni idea de cómo se llaman los torneos, así que ahora pues nos disponemos de informar, que la credibilidad pues tampoco se ve muy dañada. Bueno, en el partidazo de la Copa tampoco lo tenían muy claro. Eso sí, Juanma Castaño, Maldini y Fernando Evangelio echaban la culpa de no saberse el nombre de la competición directamente a la FIFA. Esta tarde se ha disputado la primera semifinal de este Mundialito. A algunos, por cierto, les parece mal que digamos Mundialito, hay que decir Mundial de Clubes, ¿no? Pero no sé por qué se dice Mundialito y está como muy adaptado a Mundialito. Sí. Porque es un Mundialito. Hay gente que se molesta con el asunto de que se diga Mundialito. Yo no le doy mayor trascendencia de diferenciar Mundial. ¿Está en la FIFA en la página en castellano? Me suena a haberle leído Mundialito. Sí, no lo sé. Hombre, mucha fe hay que tener para pensar que la FIFA haga de menos su propia competición. Pero yo, si lo dice el Evangelio, de entrada me lo tengo que creer. Pues tú ni caso, Miki, ni caso porque debe ser un apócrifo de esos. Porque evidentemente hemos ido a comprobar si efectivamente en la página web de la FIFA nombran a la competición como Mundialito. Y sí, como os podéis imaginar, en la web de la FIFA se refieren al torneo como Copa Mundial de Clubes de la FIFA Emiratos Árabes Unidos 2017. Madre mía. C, M, D, C, F, I, F, A, E, A, U, 0, 1, 7. Y yo que pensaba que quien quiere casarse con mi hijo era largo para tuitear. Pues con tantas siglas para comentar el Mundial de Clubes en Twitter no te deben de quedar más que un par de caracteres. Bueno, y si no son capaces de acertar con el nombre del torneo, ¿qué podíamos esperar ya de las alineaciones? Pues eso, que no dieran ni una tampoco. Ayer se lucieron. Zidane, como siempre, no ha dado ni una sola pista en la rueda de prensa de qué equipo puede poner mañana. Lucas Vázquez y Asensio por las bandas, prescindiendo de un medio centro, en este caso de Casemiro. Es posible que Asensio tenga alguna opción de jugar en el ataque. Y que Rafael Varane, que ya sabéis fue baja el pasado fin de semana en Liga, será suplente. Con Carvajal y Marcelo en los laterales. Carvajal, Nacho, Ramos y Marcelo en defensa. Pero hay que decir que Varane y Kebel ya están recuperados, pero que lo normal es que Zinedine Zidane no arriesgue y no les ponga como titulares en el día de hoy, que espere por lo menos a la final. Aún ha presumido el final con el gremio de Porto Alegre. Esto es más grave porque ellos son periodistas especializados en el Real Madrid, que siguen su día a día y sus entrenamientos y dicen los nombres como si juegan a la lotería. Lo bueno es que con su grado de acierto siempre pueden reciclarse en hombres del tiempo. Bueno, pues una vez medido el nivel de algunos periodistas, tras el partido del Real Madrid de ayer, que le clasificó para la final del Mundial de Clubes, tuvimos que leer artículos como este de la página web de la cadena COPE, que definió el encuentro como una bochornosa victoria del Real Madrid para meterse en la final del Mundialito. Vamos a ver, que el Real Madrid sea finalista por segundo año consecutivo y tercero en cuatro años del Mundial de Clubes, algo que no ha hecho ningún equipo en toda la historia, es bochornoso para todos los demás equipos del mundo que no lo han conseguido. Bueno, quizá la COPE debería hacer autocrítica y ver que es más bochornoso si ganar un partido en un Mundial, escuchar a Miguelito diciendo que no iban a jugar ni Bale ni Varane, o permitir comentarios poco deportivos como los de Emilio Pérez de Rozas. Yo creo que mañana ni Varane ni Bale van a pisar el césped, van a ser reservados de cara a la hipotética final. Yo creo que Varane, para ser titular, veremos a ver el ratito o los minutos que puede tener Bale, si puede jugar esa hipotética final. Va a jugar Nacho en el puesto de central, al lado de Sergio Ramos, recuperado ya de esas molestias en el gemelo. Zidane, como siempre, no ha dado ni una sola pista en la rueda de prensa de qué equipo puede poner mañana, pero yo creo que va a haber alguna variación con respecto al que todos tenemos en la cabeza. Salió muy bien el otro día contra el Sevilla, esa prueba de Lucas Vázquez y Asensio por las bandas, prescindiendo de un medio centro, en este caso de Casemiro, y yo no sé si los dos, pero al menos uno de los dos, yo creo que va a tener cabida mañana en el once titular que juegue contra la Alda Sira. Yo creo que es más el partido de mañana, que en teoría es un rival mucho más asequible que un gremio, ¿no? No, pero es por cuestión de tiempo, de días. Tiene que ver más con sus piernas que con el rival, yo creo. Y si se rompe, ¿qué se rompe la final otra vez? No, Dios quiera que no. No, Dios quiera que no, perdón. Efectivamente. Vaya, vaya, Emilio, desea que un futbolista se lesione, además de Antimadridista y Antideportivo. Esto es lo más bochornoso que veo este año desde Eurovisión. ¡Te fallo la paz! No, lo de Rozas es peor, porque esto al menos hace risa. Lo de desmerecer la semifinal de ayer no es una cosa exclusiva de la Copa. En las páginas de hoy del Mundo Deportivo lo definían como el esperpento hecho fútbol, mientras que en SportU hablaban de un triunfo sonrojante. ¡Ay! Estos titulares sí que son sonrojantes. Seguro que el que escribió esto se tuvo que poner más rojo que un alemán en Mallorca. Ayer en Madrid tuvo 44 llegadas, lanzó 19 córners y disparó 4 tiros al palo. ¿Habéis visto? Hago la risa, pero también doy datos. Que tiemble Matías Prats, que tengo los fines libres y aún me da para coger el informativo. Pues muy bien, como dice Miquel, el partido de ayer, el Real Madrid prácticamente pasó los 90 minutos en el área rival. De hecho, vamos a repasar algunas de estas ocasiones. Si eres la puerta por uno del rival, 19 córners por cero del rival. Hago hecho 30 remates en Madrid. 44 llegadas a 3 al área. Ahí recibe a Madrid, Madrid que la pega. ¡No, no! ¡El portero! ¡Para dónde el portero al palo y córner! De Miratos defendiendo, pelota arriba, Karim. Pues sigue. Está perfecto el portero. Está con el pecho, ahí está el disparo de Luka Modric, saca el portero. Luka Modric, Modric mete otra vez. ¡Bien, llévalo otra vez! Ahí está Karim, 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 Karim al palo. ¡Qué increíble esto! Marcelo tocando, cuidado a Asensio, puede sacar el primer centro hacia abajo. ¡Karin al palo! Milagro que es conseguir una nueva próxima. ¡Bien! ¡El remate! ¡Llegar es de ahí, la saca el portero! ¿Dónde está ahora el esperpento mundo deportivo? Si esto lo hace otro equipo de un entrenador que yo me sé y que empieza por pep, pues muchos dirían que es un recital ofensivo y que lo importante no es el marcador, que es la posesión. Pero no la posesión de la Copa de Europa, no, que esa ya está pillada. Pero mucho ojo, Miki, que hay incluso quien ha ido mucho más allá. Para Manolo Lama, el Real Madrid fue una broma. Escuchad. La broma es el Madrid, ¿eh? Sí, el Madrid está haciendo un partido muy bien. Es una broma, ¿eh? Ellos hacen lo que pueden. Ha rematado 15 veces en la primera parte también. Bueno, puede ser una broma, sí, porque las bromas hacen reír y es lo que voy a hacer yo cuando el sábado ganemos el Mundial. ¡Ah, reírme! Pero además lo voy a hacer con voces malvados. Sí, mira, así. Así me voy a pasar todo el sábado. Pero no solo Fernando Evangelio replicaba a Manolo Lama con datos en el campo, lo hacía Cristiano Ronaldo justo en el mismo momento en que Lama estaba criticando al Real Madrid. Escúchame, Paco, lo que ha defendido el Madrid en los tres córneres, de broma. Pero Manolo... O sea, de broma. El bicho chuta, gol, 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 gol. Así se cae a la boca alguien. Con un gol. Ha faltado que sonara el latigazo al final. Así que para solucionarlo, le vamos a regalar al amor. ¡Super, mega, hiper, ultra, Zazka! ¿Cómo me gusta este sonido? Bueno, vamos ahora con Estudio Estadio. Programa en el que han vuelto a hacer una de sus famosas encuestas. Me gustan mucho sus encuestas, las encuestas del Estudio Estadio. ¿A ti también, Graciela? También, claro. No hay nada más democrático que preguntarle a la gente. Efectivamente, Graciela, tienes razón. Lo que pasa es que últimamente las encuestas les salen amargas porque si el martes preguntaron qué equipo os gustaría que ganase el Mundial y se les fue un poquito de las manos, pues ayer encontrábamos esta otra. Ahora, después de la clasificación del Real Madrid, hoy os preguntamos, y ya en serio, ¿quién queréis que gane la final del Mundial de Clubes? ¿El Real Madrid o el gremio de Porto Alegre? Bueno, ya. ¿Esto qué es? ¿Y ya en serio? ¿Todo el programa del martes fue bromi? ¿Un programa con Brotons y Bobby pide seriedad? Por favor, espera que al final no tengo que esperar al sábado para reírme, mira. Voy a poner yo una encuesta, va. A ver. La encuesta es esta. ¿Quién elige las preguntas de Estudio Estadio? A. Una Thermomix. B. Un mono con platillos. B. Brotons recién levantado. D. Las tres anteriores son válidas. Yo digo la D. A ver, que igual no lo hacen a propósito, pero al parecer las encuestas de Estudio Estadio, pues últimamente incendian las redes entre los tuiteros, ¿eh? Y oye, siempre, siempre que hay una investigación por Twitter, ¿qué pasa? Pues que nos da la excusa perfecta para comernos unos donuts. Bueno, el que los pille, porque aquí empieza TweetPix. Bueno, 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 bienvenido un día más, Mickey Cooper. Está cogiendo el gustillo usted a esto de venir, ¿no? Eh, pero... Sí, es verdad. Ya veo que a vosotros no os gusta tanto. Hombre, no sé por qué piensa usted de eso. Vamos a ver. Ahí va. ¿Se puede saber qué es esto? Ya no es que mi recomendación de los Donus Pantera Rosa haya caído en saco roto, ¿no? Es que hoy he abierto la caja y había esto, que no sé ni lo que es. Pues eso es un apio y está muy bueno, ¿eh? Sí que no se me indigne tanto, ¿eh? Que suficiente indignación tenemos ya nosotros con las respuestas de los internautas a la encuesta de Estudio Estadio. Fíjese, mire, el tuitero, la pelota no se mancha, les decía, después de la clasificación del Real Madrid, hoy os preguntamos, y ya en serio, ¿queréis que os devuelvan la parte proporcional de vuestros impuestos con los que hacen este programa? O Viriato, por ejemplo, que escribía, para esto televisión española no es muy española y mucho española, o el Madrid no es español, ahí lo tenemos. Bueno, vamos, para mí que en Estudio Estadio les dijeron que contrataran un especialista en redes y pillaron un pescador, por eso no hacen más que picar al personal. Otro caso resuelto por Mickey Cooper. Nota, nota mentado. Si es mental, ¿por qué la grabo? Incluir el apio en la lista de alimentos despreciables entre el hígado y el cilantro. Bueno, pues si no se ofrece nada más, yo ya he terminado mis pesquisas. No, 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 muchísimas gracias, Mickey Cooper, nada más. Bueno, pues si eso ya, pues entonces yo creo que buenas noches, ¿no? Habría que ya ir despidiendo. Perdona, ¿qué tienes ahí en la mano? ¿Qué estás comiendo? Pues nada, ¿no? Al final va a valer para algo esto, verde, que me han dado este palo. Oiga, ¿el tonus ese es mío? No, nada de eso. Me pertenece por aclamación popular. O es que no has oído hablar del apio del pueblo. Pues eso, toma, para que no te quedes con hambre, te doy el palo. Venga, buenas noches, campeón. Ya te he dicho yo que se iba a dar cuenta del cambiazo, de verdad, para otro día. Bueno, pues nada, hasta aquí entonces nuestro TweetPix. Está relleno. Bueno, 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 pues la verdad es que al final la encuesta de Estudio Estadio no fue el único tema de debate que tuvieron anoche, sino mirad estas imágenes. El debate está en la calle. ¿Qué hay en esa bolsa? Y ahora llama cross. Un chiquicos, conguitos, anacardos. Creo que dice que no. Naranja conguitos. Y ahora se vuelve a otro, y uno es a Bale, y dice no, 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 nada. Y voy aquí con mi bolsa, que no se la acaba nunca, porque además antes le estaba dando a los del otro lado. Por la forma de rumiar son anacardos. Le estaba dando a ceballos. Espera, espera, estamos un experto en rumiante. Anacardos, ¿no? Frutos secos. Por la forma de rumiar. Nivelazo de debate. Hablando de si Ramos rumia o no rumia, anacardos. Que vaya a verbo, usan también, ¿eh? Que lo único que tienen en común Sergio Ramos y un rumiante es que el capi está hecho un toro. Y siempre va con la roja. Definitivamente no fue la noche de Estudio Estadio. Y el claro ejemplo fue Juan Carlos Rivero. Que ya venía mal desde la narración del partido. Escuchad cómo presentaba portero suplente del Al Jazeera. Entra Ramadán con el número 35, el portero en el puesto de Ali Kaseyf, que definitivamente se ha ido lesionado. Minuto 5 de juego de la segunda parte. Escalet Alcenari, el portero suplente de Al Jazeera. Hombre, Rivero, es que ese error es de principiante. Se veía claramente que ese portero de Ramadán no estaba. De hecho, se comió un par de golitos muy ricos. Ramadán, din, don. Bueno, pero como decíamos, la noche de Rivero no mejoró demasiado. En Estudio Estadio habitualmente critican a Bale por no hablar a los medios en castellano, cuando el verdadero problema es que ellos no saben inglés. Anoche, tras el partido, Rivero se lanzó a la piscina e intentó traducir las palabras de Bale en zona mixta. Y el resultado, bueno, juzgarlo vosotros mismos. Tenemos la oportunidad de escuchar a Gareth Bale en una entrevista con nuestro compañero Alex Rodríguez. Es en inglés, así que vamos a intentar traducirlo aquí. ¿Cómo te sientes después de estar 30 segundos y meteré el gol? ¿Y se lo tiene que hacer en el Jazeera? No, obviamente es genial obtener el gol, pero, sí, obviamente cuando te vayas a hacer un impacto, eso es lo que el manager te trae. Pero, sí, lo más importante es que tuvimos el ganado y estamos en la final. ¿Cómo estás físicamente? ¿Estás de 90% físicamente o cómo estás? No, todavía tengo un camino para ir, obviamente, pero necesito ser un poco paciente. Paciente. Tengo algunos problemas, así que, sí, toma un poco tiempo, pero tengo que ser paciente en mí mismo y escuchar a mi cuerpo. Sí, va a tomar un poco de tiempo, pero voy a trabajar lo más difícil que puedo en la piscina y en la piscina para llegar a donde necesito estar. ¡Qué nivelazo! Lo gracioso es que en un minuto de vídeo ha pillado una palabra y encima se van a gloria. Sí, que ha dicho paciente, ¿eh? Ha dicho paciente, lo he dicho yo. Lo bueno es que ha sido el único minuto en el que Bobby ha estado callado. Que con ese inglés no merece que le llamemos Bobby, también te digo. Hoy, en equipo de exageración, ¿por qué se desgastan tanto los sillones de la taberna, culé? ¿Por qué les duran tan poco? Para que nos lo cuente, tenemos a un científico. Bueno, en realidad soy electricista, pero es que me encantan las batas. Le alzan mi figura. No me cuente su vida. ¿Nos va a decir por qué les duran tan poco? Eh, si me regalas cuatro batas, sí. Tres, dos, uno, cero. ¡Explosión absurda! ¡Que no viene a cuento! Vale, te lo cuento. Tienes los sillones así porque no paran de ver finales desde allí. Como la del sábado que juega al Madrid. Y hasta aquí equipo de exageración sillones. Ahora empezamos. Equipo de exageración locos por las batas. Para que nos hable del tema, tenemos un experto en la materia. ¿Por qué les gustan tanto? ¿Y a mí qué me cuentas? Si yo soy científico. Bueno, y vamos ahora, si os parece, con la ristra de retratados que dejó ayer Gareth Bale con su casi instantáneo gol ante el Al Jazeera. Y es que, tras la brillante reaparición del galés, ya hay algunos que se quieren apuntar el tanto como hacía Manolo Lama con este tuit. Bale salió y resolvió contra el Fuenlabrada. Bale sale hoy y se suelte contra el Al Jazeera. ¿Es Bale el salvador blanco? No deja de ser curioso que la Má ve ahora un salvador en el once madridista con la cantidad de lindezas que le ha dedicado durante estos meses. A mí Bale no me gusta como futbolista. Bale como futbolista a mí me sigue dejando mucho que desear. Pero sin Bale el Madrid fue cuando mejor futbol. Es un jugador que no tiene una calidad técnica individual. ¿Por qué no nos hemos enamorado tú y yo de Bale? Yo creo que tiene un problema psicológico en el sentido de que tiene miedo a lesionarse. Yo creo que él no cree ahora mismo en su cuerpo, él no cree en su físico, él no sabe si ese cuerpo y ese físico le va a responder. Y esto lo digo en serio, me da pena. El Madrid podría vender a Bale antes de que se cierre el mercado, ¿no? No caerá en esa breva. Le tendrá manía a Levy al Madrid por lo de Modric, Bale. Pero Paco, ¿cómo que le tendrá... Estará encantado. Estará encantado de que le metió el paquete de Bale. Le ha hecho millonario. Le ha hecho millonario y le ha metido un paquete encima. La más que te hemos pillado que tienes menos memoria que un Alcatel One Touch Easy. Es lo que tiene a hablar tanto que al final pues te salen por la boca muchas cosas que no son. De hecho, con todo lo que incendia, con lo que suelta por la boca, más que la más debería amarse llama. Oye, Vicky, ¿quieres saber cómo va ese clásico de baloncesto que se está jugando ahora mismo en el Bullsever Center? Por supuesto, estoy inquieto. Pues el Real Madrid va ganando 54-44 ahora mismo al Barcelona. Están en el tercer cuarto. Ah, pues yo quiero ver un poquito. ¿Sabes qué podemos hacer? Paramos aquí un momento, vemos un poquito el partido, pero a la vuelta seguiremos viendo los retratos que dejó Gareth Bale entre los periodistas tras el gol de ayer que significó la clasificación del Real Madrid para la final del Mundial del Club. Venga, venga, pues lo veremos en un momento. Así que no os lo perdáis que volvemos enseguida. Esto es 90 Minuti. Bueno, pues ya estamos de vuelta en 90 Minuti. Y seguimos hablando del partido del Real Madrid de ayer porque Juanma Castaño mostraba su indignación anoche con su jefe de deportes, Juan Carlos González, Shwankar, por un tuit que escribió tras marcar Bale. Voy a aprovechar para darle un palo a nuestro jefe de deportes, Shwankar. Ha escrito un tuit de estos que realmente me ponen de mala leche. Y Bale tapando bocas y bocazas. Uy. Después de que marcara Bale. Uy. ¿Tanto por aludido? No, 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 no. Yo evidentemente no. Que por nada. Pero es para decirle, Shwankar, si la boca la tapa Bale metiéndole un gol al Al Jazeera en el Mundial de Clubes, apaga y vámonos. Shwankar, es que, mira, te estaban criticando aquí. ¿A ti te parece que Bale tapa bocas y bocazas metiéndole un gol al Al Jazeera? Pues sí. ¿Qué quieres que te diga? Por lo menos hoy tapa las bocas de los bocazas. La Champions y gane la Champions ya ha cumplido con la temporada. ¿Tú crees, Shwankar, que esto tapa la bocaza de un periodista que conozco yo que dijo que Bale había que declararle no apto para la práctica del fútbol? Si no se la tapa, por lo menos ayuda. Cómo mola Castaño. Oye, Shwankar, que te estaban criticando aquí estos. Yo no, ¿eh? Que sé que eres el jefe. Te criticaban ellos. Yo no, yo no. De todas formas, ¿por quién iba eso? ¿Quién había dicho que Bale no era apto para jugar al fútbol? Porque no se le oía, ¿no? No, 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 no se le oía. Pero el retrato iba para Roberto Palomar, que fue el autor de estas declaraciones. Hay que recuperar al deportista y a la persona. Yo le considero en estos momentos no apto para la competición de élite. A mí me parece que no es un futbolista que pueda estar sometido a la exigencia de un Real Madrid ahora mismo. Habrá tenido un diagnóstico adecuado, hombre, ¿no? Escucha, que haya venido y no ha ido a la cola del médico de cabeza. Pues entonces a lo mejor es no apto para el fútbol de élite. Ese puede ser el diagnóstico. ¿Cómo que es el tan taxático, hombre? Pero si lo estamos viendo, Elías. Ahora mismo es no apto para la práctica del fútbol de élite. Ahora mismo, claro. Ahora mismo, y ayer, y antes de ayer. Es un jugador que ha jugado trozos muy buenos. Cuando lo hemos visto bien, ya está, en el trozo de ganar la Champions, en el trozo de ganar la Copa del Rey. Son trozos, son parcelas de la temporada. No podemos decir que... Bueno, pues nada, que se retire. No, no, no. Ojalá no se retire y se cure. Mira la burraja que están diciendo, que no es apto para el fútbol. No lo es. Madre mía, Palomar. Vaya, ¿a dónde la oportunidad? Pero, ¿cómo no va a ser apto Bale para el fútbol de élite? ¿Tú le has visto? Sí tiene un cuerpo que es para estudiarlo en la Facultad de Anatomía o en la NASA, porque es que es de otro planeta. El caso es que Palomar no se ha debió tomar muy bien esto de que Bale le dejase retratado y lejos de disculpar si rectificar, pues él siguió al ataque. Esto decía del gol del galés. Bueno, Bale hay que celebrar que haya salido del partido entero otra vez sin molestias o que hayan sido diez minutos y demás. Lo de marcar el gol de la victoria y todo eso yo creo que pertenece al camino de la anécdota. Claro, tienes razón, una anécdota. Como la asistencia fue labrada, el gol de Endormund, el de la semifinal contra el City, el penalti de la undécima, el segundo de la décima, el gol de Copa... Bueno, el chico tiene más anécdotas que un abuelo de la posguerra. Bueno, pero si hay alguien que se llevó el retrato de oro tras el gol de Bale, ese fue Julio Pulido. Ya lo escuchamos ayer, pero es tan bueno que os lo ponemos otra vez. Yo a Bale no lo volvería a poner en el once titular del Real Madrid nunca, 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 nunca en la vida. Un equipo lleno de rotaciones no cabe Bale nunca. Nunca, nunca. Nunca, 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 nunca. Bueno, pues con estas declaraciones Pulido demostró dos cosas. Una, que nunca podría ser entrenador del Madrid y dos, que necesita tomarse una tila antes de las tertulias, que alterarse así no puede ser bueno. Puta. Por cierto, que Bale no solo acalló críticas por su forma física y su juego, sino también de los que critican su integración en el vestuario. El tema de su carácter, que también has mencionado, es totalmente cierto. Él es verdad que es un tipo muy tranquilo, muy introvertido. Es una persona que yo creo que se debe sentir hasta cierto punto cohibida en el vestuario, pues es un tipo de no maneja el idioma. Lo tienes que vender porque es un jugador que no mezcla con tus compañeros. Lo de Bale y el verdadero no tiene arreglo, no tiene solución. Que no tiene solución. Mira, no tiene solución. Que no mezcla, dice ese. Si Bale llega a mezclar mejor con la plantilla sería en mayonesa, porque eso es una balsita de aceite. El Madrid, digo, no la radio, que ahí cada uno tiene lo suyo. De hecho, la prueba de que Bale está perfectamente integrado en el vestuario blanco es como celebró el galés su gol, corriendo a abrazar a Sergio Ramos primero y siendo abrazado y felicitado por todos sus compañeros. es que... Para Lucas, Lucas, Lucas dentro del área. ¡Bale! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bale! ¡Gol! ¡Bale! Y así es Bale, se integra con los compañeros y desintegra a rivales. Bueno, y seguimos con el festival de retratados por la victoria del Madrid en el Mundial de Clubes. Vamos a ver ahora lo que publicaba J. Jordi, uno de los habituales de la Taberna Culé, en su cuenta de Twitter. El todopoderoso Al Jazeera casi elimina al Real Madrid en el Trofeo Santiago Bernabéu. Perdón, el Mundialito este. Al final, tampoco hay mucha diferencia entre el Mundial de Clubes y el Trofeo Santiago Bernabéu, porque siempre lo gana el Madrid. Bueno, y la Champions. Ya verás cómo para hacerla de menos, a partir de ahora, la Taberna empieza a llamarla el Champín. Bueno, pues todavía hay algo más destacable que su facilidad para equivocarse y es su doble rasero y es que mientras que en ese tuit pretendía desmerecer el Mundial de Clubes en el chiringuito, pudimos ver cómo hasta lo lleva tatuado. La gente cuando mira Madrid si le pide que enseñe a la gente el sextete que lleva ahí tatuado, la Jota. Nunca lo he enseñado, la Jota. Se dice tatuado. No te voy a subir ahí. Jota, adelante. El trofeito este que estáis jugando ahora, para lo único que sirve es para esto. Igual que las trofeas estos de verano, sirve para esto solo. Para juntar seis, que esto no lo podéis hacer. No lo has hecho. Ya está tatuado. No me hables de Copas de Europa, Jota, por Dios. ¿Por qué? Que si a mí me da por tatuarme las Copas del Madrid, no tengo cuerpo para tatuarme, hombre, por Dios, ya está bien. Todo día con la pierna, la pierna, todos los días enseñando la pierna. Te tienes que tatuar. Mi pierna también, hombre. Ya está bien. A ver, Jota, Jordi, si un madridista se tatuara todos los títulos del Madrid, sería el tatuaje más largo del mundo. Bueno, el segundo, que creo que Angelina Jolie lleva tatuado el nombre de todos sus hijos. Pero, oye, hay veces en los que hay periodistas que no son tan agrios con el Madrid. De hecho, hay algunos que están aprovechados para felicitarnos las Navidades. El primero en hacerlo ha sido Mikelete. ¿Ah, sí? Hola, soy Mikelete. ¡Feliz Navidad! Hola, soy Mikelete. ¡Feliz Navidad! Perdón, estaba repartiendo un poco de espíritu navideño, que faltan nos hace. Porque en estas fechas hay que dejar de lado los malos rollos y ser felices. ¿Cómo? Pues siendo más falso que un euro con la cara de Dybala. ¡Qué ojito! Porque el Madrid bebe los vientos por él. Que te invitan a una cena y no quieres ir, pues dices, ¡qué ilusión! Me encantaría, pero tengo que ir al hospital porque ha nacido mi nieta. Que te regalan unos calzoncillos horripilantes, pues dices, ¡qué bonitos! Dame el ticket para ver de dónde son. Que la fiesta ha de empresa una compañera te hace así la cobra. No, no, le dicen, yo solo quería oler tu perfume. Es para regalárselo a mi nieta que acaba de nacer. Y así os libraréis de muchos marrones y pasaréis unas fiestas inolvidables. ¡Feliz Navidad a todos y próspero año 2016! Cuidado el 30 de diciembre, no están tragantes con las 13 habichuelas. Bueno, antes de seguir, recordaros, deciros que el Real Madrid de baloncesto va ganando 73-54 al Barcelona, ese partido de Euroliga que se está disputando en el Wissing Center. Están ahora en el cuarto cuarto, así que esto tiene muy buena pinta. Bueno, y seguimos, porque tras inventárselo de la flor de Zidane, el supuesto equipo B, y demás excusas para malmeter, en la prensa barcelonista ahora han decidido utilizar el VAR para intentar crear polémicas para desestabilizar al Madrid. Sí. Vamos con una pequeña muestra de lo que hablo tras el partido de ayer. Y Modric, que el año pasado ya había sido crítico con el VAR, hoy, cuando ha acabado el partido, no ha dejado pasar la oportunidad de volver a darle un palo. Pues ha quedado, claro, muy confundido, como dice Modric, y han tardado mucho, muchísimo. Demasiado mucho, pero es que Modric es muy claro, siempre que le preguntan por el VAR suele decir que no le gusta. Pero no le gusta nada. Otro protagonista de la zona mixta ha sido Casimiro. Se ha mostrado bastante crítico con el VAR. Que los jugadores del Madrid rajaron del VAR, pero si en el Real Madrid, sí, el Real Madrid siempre han dicho que están a favor del VAR, más que nada para que le despiten un penalti a favor de cada 20 por lo menos. Si es Vicky y para demostrar cómo lo han interpretado de una manera torticera solo para malmeter, vamos a escuchar lo que dijeron en realidad los jugadores del Madrid sobre el VAR. En algunos casos yo creo que puede ayudar al fútbol, pero yo creo que tarda en algunas decisiones, tarda demasiado mucho. Nosotros tenemos que acostumbrarnos y ya está. La gente que está haciendo eso pasa un pelín más rápido porque celebrar, no celebrar, luego ellos también celebraron un gol, después no celebraron, hay que ser un pelín más rápido. Entonces, eso está muy bien, pero hay que ser un pelín más rápido. Es verdad que cuando estás en el campo te vuelves un poquito loco, con tanto parón, no sabes cuándo tienes que pedir las cosas, pero bueno, de todo lo que sea para ayudar al fútbol, si se mejora, encantado. ¿Y a esto le llaman rajar? Pues no quiero saber lo que diría si vinieran a una reunión de vecinos de mi portal. Da igual lo que pase en el edificio, el primer asunto del orden, del día, es siempre criticar al vecino que no ha venido a la reunión. La última vez falló un vecino majísimo, lo pusimos verde. Claro, lo que han hecho ellos es explicar que debería ser más rápido, pero están a favor. Mira, rajar del VAR es esto. Imaginaros que esto pasa en el final del Mundial, en una semifinal. Pues no pasa nada porque se hubiera hecho justicia. Claro, o tú no hubieras esperado con Alga Andur cinco minutos en vez de estar eliminado del Mundial. Yo, yo, yo claro que hubiera esperado cinco minutos, pero ya repito, estudiando fútbol. Como decía, yo creo que ni los mismos árbitros tienen muy claro cuándo tienen que ir, cuándo tienen que parar, cuándo tienen que dejar de ir. Entonces, el primero que quiere un fútbol justo soy yo, pero lo que se ha visto hoy en el campo es un esperpento. Al Madrid siempre le toca. Tengo la sensación de que siempre que juega al Madrid con VAR hay lío. Yo recuerdo este debate hace justo un año. Dije que no me gustaba el VAR. Un año después me gusta menos todavía el VAR. Vamos a disfrutar con el VAR porque no nos terminamos de poner de acuerdo y lo mejor de todo es que nos viene un Mundial con VAR y presumiblemente una Liga Española con VAR. Va a haber pollo todos los domingos. Pero si de verdad han inventado el VAR para esto, lo que va a hacer es echarle más leña al fuego y crear más polémica en la ya de por sí polémica que suele haber habitualmente en el fútbol. Lo de hoy del VAR de verdad es lamentable, es penoso, es tristísimo. Es una vergüenza y esto si ocurre en el Mundial, date cuenta que ocurre esto en la final del Mundial. Esto es un escándalo sin precedente. Madre mía, pero qué manera de rajar. Está claro que solo hay una manera de odiar más el VAR y es vivir justo encima de uno. ¿Entiendes? De un VAR. Yo cuando llegué a Madrid tenía uno debajo de casa. Bueno, solo viví una happy hour que fue la hour, la hora en la que Sanidad les cerró el chiringuito. ¡Qué pago! Pero por mucho que se quejen del VAR, en realidad a algunos les viene muy bien para intentar desmerecer la victoria del Madrid. Aquí tenemos varios ejemplos de esto. Pero luego el VAR salvó al Real Madrid de una catástrofe. El VAR te da, el VAR te quita. Le dio al Real Madrid invalidando este gol de Busufa en la segunda parte, bien invalidado. Aunque en la segunda parte sirvió para que no subiera al marcador el 2-0 del Al Jazeera por fuera de juego. Qué cosas, al final el VAR salvó al Madrid. Resulta curioso que digan que el VAR salvó al Madrid cuando el gol que anularon al Al Jazeera era en fuera de juego y cuando además al Madrid le anularon otro gol. Bueno, rectifico. Después de 249 programas ya no me resulta curioso. Ya me resulta otro día más en la oficina. Pues lo que sigue también te va a parecer algo cotidiano y es que ahora vamos con Juanma Castaño insistiendo, insistiendo, insistiendo en el gol anulado al Al Jazeera y dejándose eso sí para el final el gol que le anularon a Casemiro en el partidazo de Coppe. Pero se le ha complicado el partido con un gol en contra y un segundo que fue anulado a los jugadores del Al Jazeera. El Madrid empezó perdiendo pudo ser peor como estamos comentando porque el VAR el video arbitraje le anuló el segundo gol al Al Jazeera por un fuera de juego muy justo, justísimo. Aparece un poco la rodilla del futbolista es fuera de juego inapreciable como quien dice para el ojo humano en un campo de fútbol pero con el VAR bien anulado el gol. El caso es que antes en la primera parte había habido lío también con el VAR en un gol anulado al Real Madrid. Mírale cómo se deja para el final el gol anulado al Madrid. Un poco más y para que no se le escuchara bien se lo deja para cuando suena los pítidos horarios de la radio. Y también le anularon un gol al pip, pip, pip. Bueno, qué mal da la hora que sea. Cualquiera es buena para hablar del gol anulado al Al Jazeera. Bueno, cualquier hora y cualquier lugar porque vamos a ver la preguntita que le hizo José Félix Díaz en rueda de prensa a Zinedine Zidane. Quería saber qué has podido pensar cuando se ha llegado a poner por delante 2-0 el segundo gol luego lo han anulado pero cómo era posible 27 o 26 llegadas me parece y a la tercera de ellas dos goles aunque luego no ha valido pero qué pensabas en ese momento. Pero tú me estás hablando de un gol que no era. Entonces, uno, sí, con 0-1 bueno, había que tener tranquilidad nada más porque en el fútbol puede pasar esto y lo bueno del fútbol es que tienes 45 minutos para cambiar el marcador que es lo que hicimos pero muy merecido muy merecido. Pero qué corte más. Bueno, con qué elegancia. Es tan elegante que se le cuela en la cola de la charcutería y en vez de regañarle le pides perdón y le regalas un kilo salchichón. Vale. No sabes. Dentro a Marcelo. Fue el balón. Para Lucas. Lucas dentro del área. ¡Veis luego! ¡Gol! 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 Ah, y las navidades son periodo de alegría y fraternidad salvo si es para hablar del Madrid porque a pesar de la clasificación para la final del Mundial de Clubes y el excepcional año del equipo blanco pues la tónica general sigue siendo la de darle palos como hacían anoche Miguelito y Luis García en el partidazo de Copé. El equipo no termina de despegar y ahora son nueve partidos que son unos cuantos sin perder con tres empates pero es que la semana pasada que el equipo había hecho ocho goles que aparecían brotes verdes que no sé que parecía que de una vez por todas el Madrid podría empezar a hacer partidos redondos pues otra vez estancado a ver qué pasa el sábado con el gremio y el partido clave de la próxima semana con el Barça. Luis, ¿querías hablar? No, iba a decir eso precisamente que la temporada pasada en el Mundialito el Real Madrid ya lo pasó fatal para eliminar o sea, para ganar en la final a un equipo que también era una mediocridad como el Kashi Maquelo o el Kashi Bo o como se llamase pero el problema también que le veo al Real Madrid es que este año a diferencia del año pasado es que la temporada está un poco en zozobra. ¿Zozobra? Creo que si gana el sábado el Mundial de Clubes el Madrid conseguirá cinco títulos en este 2017. ¿Zozobra? Sí que zozobra algún comentario. Y Miki no es el único que lo dice porque en Telemadrid iban en la misma línea haciendo este recopilatorio de los éxitos que había conseguido el Real Madrid este año. ¡Gracias! 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 Toma, venga, más títulos. ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué fuertes! Están los jugadores del Madrid que todos esos trofeos hay que levantarlos a pelo y no son precisamente de goma puma, ¿eh? Que al quinto título que ganas al año ya te dan otro más. El de monitor de crossfit. Hoy va ya. Bueno, pero antes de ganar ese título pues hay que disputar la final ante el gremio. Claro que sí, que cómo no, ya hay quien se empeñe antes de merecerla. Mañana entrena otra vez el Real Madrid y el gremio de Porto Alegre y que el viernes volverá a ver ruedas de presa y que el sábado volverán a jugar estos dos equipos que volveremos a tener el VAR y que esperemos que el partido no sea tan coñazo como el que hemos visto hoy. Perfecto. Coñazo, coñazo no ha sido. No, ha sido divertidísimo. El partido ha sido divertido. Emocionante hasta el final. El Mundialito es el peor torneo que hay. La más que es la alegría de vivir. No hay forma de tener contento. Le mandes donde le mandes se cabrea. Y si no le hubiera mandado a Abu Dhabi pues se quejaría del frío de Madrid. De que hay mucha gente por las calles y de que no le mandan a ningún lado. A Abu Dhabi, por ejemplo. Que en invierno hace calortito. La verdad. El gol del empate frente al Milan que lo marca un portero de cabeza y que significa el primer punto del Benevento en la liga italiana. Ayer suele que trabaje un poco. Va, Cataldi. Dentro, Brignoli. Brignoli. Tremendo. Aparechato, Brignoli. De Giovanni. Déjame, me, me, me. No puedo. Que no ci credo. Però è talmente difficile la probabilità di far gol su un'ultima situazione del genere. Algo insólito, algo espectacular, algo memorable. Nos quedamos con este golazo y la accidentada celebración posterior de Giovanni Sio. Veámoslo todo. Ahí hace la voltereta y pierde el equilibrio y al césped. Yo creo que algo cae. Siga. Joseba. Con la puntería de Piones Sista. Mira. Madre mía. No sé lo que va a pasar. Está muy pacífico. Lo puntería totado. Pero fíjate la altura que cogevano. Un toque de atención nunca está de mal. Increíble. Se lo pasaron en grande los aficionados que encima le vacilaron un poquito. Lo puedo pasar mejor. rica pizza, rica pizza, dígame. Hola. Hola. Por favor, dígame su nombre. Susi. Muy bien, Susi. ¿Qué iba a querer? Turrones y cosas. Ya, pero solo tenemos pizzas. Ariel. No, no, detergente tampoco. Solo pizzas. Vergüenza que haya gente como tú. Oiga, a ver si al final le voy a tener que limpiar la boca con jabón. Yo de limpiar, quitar polvo y eso cortito. ¿Y qué le dice la gente? No me fío ni un pelo. Bueno, le cuelgo que no me pagan para esto. Vista al Barça. Bueno, bueno, partidazo que se está jugando en el Wissing Center, partido de Euroliga que va ganando el Real Madrid de baloncesto 80-71 al Barcelona. Pinta muy bien. Bueno, nosotros nos vamos, pero volvemos el lunes con todo lo que haya pasado en la final del Mundial de Clubs. Así que, hasta el lunes, Nacho. Bueno, hasta el lunes, Graciela, y me voy corriendo que tengo ahora mismo un curso para aprender a instalar mirillas. Anda, ¿y cómo son los compañeros? Uf, pues muy cotillas. Ahí va. Mira, me encantaría ir, pero es que paso porque me parece muy interesante. Bueno, ahora os dejamos con Campo de Estrellas donde el protagonista es el lateral derecho del Madrid. Asraf, hasta el lunes, Vicky. Hasta el lunes, Graciela. Sí, enhorabuena a todos por ser madridistas y a los que no lo seáis que sabemos que nos veis. No os enfadéis, que es solo fútbol. ¿Lo pillas, plumilla? Marco Esconó. U.O. Cristalería Chamberí. O mejor. Elecciones, ¿a qué te refieres?